En Tandil, tuve un encuentro con Henry Bonana, el hombre que retrató todas las pulperías y viejos almacenes de campo de toda la llanura pampeana. Ahora, en tiempos en que para hacer una foto basta apretar un botón de un teléfono celular cuantas veces uno quiera, él hace retratos siguiendo un método que tiene 180 años de antigüedad. Además, conozca hoy el museo de la fotografía que está dentro de un bar en una esquina del barrio de Chacarita. Allí, un hombre que empezó como bombero sacando fotos para las pericias de incendios y acaso también de crímenes y asesinatos se convirtió en dueño de la mayor colección de cámaras fotográficas de América Latina. Y también sepa, por la voz experimentada de Abel Alexander, un erudito de los hitos fotográficos, cuáles son las fotografías más importantes y también las más extravagantes de la historia argentina. Acompáñame a conocer este espacio vinculado a la imagen, que es muy anterior a la televisión y un poquito como heredero de la pintura. Un espacio donde el tiempo quedó congelado en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos y que nuestros antecesores veían con asombro como un hecho mágico, la fotografía. Acompáñame a conocer el papel de Chacarita. Acompáñame a conocer este espacio vinculado a la televisión de Amplacidad. Y que el tiempo quedó con asombro como un hecho de experimentación. Si se volvía con asombro como un hecho de la comida, un parpadeo de las vidas en un lugar, con asombro como un hecho de las enterañas cosas, y que el tiempo quedó con asombro como un hecho de las vidas en un lugar. Hay días en los que Henry Bonana se instala en su taller y entre tornos y maquinaria pesada, porque él, de oficio es tornero, se enfrasca modelando tapas de cilindros. Por eso no extraña que cada vez que puede, saca a pasear su portentosa Harley Davidson de 1948. Ese aparato es una usina de potencia y el paisaje bucólico de Tandil saben de sus diabluras con la moto. Pero si dejamos de lado la parte metal mecánica de Henry Bonana, nos encontramos con un joven artista que ha consagrado su vida a un rescate emotivo. ¿Por qué? Porque él toma y revela fotografías que no están hechas en papel, sino en vidrios, con métodos que son anteriores a todo. O sea, él saca fotos como se hacía hace 170, 180 años. Y el efecto es verdaderamente asombroso. Henry se compró una combi que usa como laboratorio móvil y me invitó a fotografiar un antiguo almacén de campo en el pueblo de Tela Canal, distante unos 40 kilómetros de Tandil. Ya a todos lo conocen por acá. Él es el loco de las fotos. Pero en su laboratorio, que también es cuarto oscuro, pude ver el resultado de su alquimia. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿El frente del boliche? Vamos al frente del boliche, lo que voy a hacer es una prueba en un vidrio chico para calcular el tiempo y después tiramos la placa. ¿Este es tu laboratorio móvil? Este es mi laboratorio móvil, sí. Acá es donde mis amigos me dicen que parezco el de Breaking Bad. Sí, claro. Salvo que no cocinamos nada raro acá. No, claro. Fotografía nomás. ¿Esto es del viejo estilo, eh? Sí. Sí, sí, totalmente. Un procedimiento que... ¿Cuántos años tiene de antigüedad? Y más de 170. Lo presentaron en Inglaterra en 1851. ¿Técnicamente cómo se llama? Técnicamente se llama colodión húmedo, porque usan el colodión, que hasta ese momento el colodión era un elemento cicatrizante. ¿Y se puede explicar básicamente cómo funciona ahí en lo que vamos a hacer el colodión? Sí, el colodión sería lo que pega, por decirlo de una manera, el nitrato de plata, que es el elemento fotosensible, sobre el vidrio. Henry vive rodeado de frascos, probetas, tiene una mínima balanza y una antigua combi Volkswagen que cuelga de un lugar en su laboratorio y que usa como radio. pesa, revuelve, probetas, crea pociones y así se abstrae del mundo en el interior de su laboratorio. Para hacer una fotografía antigua como la que vamos a hacer, ¿cuántos químicos entran en juego? Y son alrededor de 23. Ah, el diablo. Con cada cual mezclándolo en diferente momento. Algunos se mezclan semanas antes y otros se preparan en el momento, como este que estamos haciendo ahora. El fotógrafo es profesor, además de experimentar con procesos antiguos y les enseña rudimentos de la especialidad a sus alumnos que ya saben hacer cámaras fotográficas. Estas son las cámaras de mis alumnos, alumnitos de nueve años. Por medio de ese orificio que se ve ahí, pasa la imagen, cortan un pedacito de papel, lo pegan acá, cierran la caja y obturan de esta forma. Cuentan los segundos según la luz que haya, que son de seis, ocho y hasta diez segundos, y toman estas fotos. Y las revelan ellos mismos acá, con estas, ¿viste que acá había pinzas y cubetas? Sí, a ver. Estas son las fotos de mis alumnos. Obviamente son negativas. Estas son fotos estenopeicas, se llaman, o pinjol, porque la imagen pasa a través del orificio. Ah, aparecen como negativos, ¿no? Son negativos. Mirá vos, una cámara fotográfica primitiva, básica. Sí, es una cámara oscura. Se llama estenopeica. Y acá tiene el pequeño orificio. Este es el cimiento. Vos explicándoles esto, entienden todo el funcionamiento. Y ellos mismos, ya con dos meses de clase, ya ponen, saben qué químico va, en qué cubeta, qué tiempo cada químico. Miran, miran, el otro día una me sorprendió, así chiquita, la más chiquitita de todas. Sí. Lula dice, no, porque está medio nublado, le vamos a dar 10 segundos, me dice. Ah, qué tal, divina. Genial. ¿Y esto qué es? ¿Un reloj qué es? Sí, para medir el tiempo ahora, cuando la toma. Porque estas cámaras no tienen obturador, son pre-obturadores. Vos, en cualquier cámara, cuando apretás el botón, hay un mecanismo que obtura, que abre una cortina y la cierra. Sí. Estas cámaras son anteriores a que se inventara el obturador. Entonces, el obturador es la tapa. Yo saco la tapa, cuento los segundos y vuelvo a tapar. ¿Y esto por qué es? Porque el nitrato de plata produce una oxidación en todo lo que es ropa y piel. ¿Ves? Estas son manchas de nitrato plata. Esto no sale más. En la piel te sale los 3, 4 días. Entonces, para no andar ya bastante, ando con las manos manchadas del taller. A ver, viéndote trabajar, pensar que pienso, ¿no? En contraposición, que hoy en día con cualquier celular, ¡tac! Salió la foto. ¿Y qué te pasa cuando vos sabés eso? Bueno, lo sabés hoy. ¿Qué me pasa es que son fotos efímeras? Son fotos que se lleva a la virtualidad. Estas son obras de arte. Claro. Hay tantas posibilidades de errar y hay veces esos errores, esas marcas, esas manchas, quedan tan lindas en la obra. Sí. Que es muy pictórico esto, el color de un húmedo. Ahora llega el momento de tomar las placas fotográficas. Aquí es todo pesado. Por suerte, trajo un ayudante. Un artefacto de madera, con ruedas, manivelas, correderas de hierro, fuelle de cartón corrugado. Y a través del lente primitivo de la cámara, ya se ve el frente del almacén de los hermanos Lazarte. La fachada denuncia la edad del viejo almacén. Está plagada de letreros antiguos, publicitando bebidas de todo tipo. Y hasta hay un viejo buzón para echar cartas. Ya estamos preparando la placa de vidrio húmedo, que tiene elementos impensados. ¿Qué le estás poniendo? Le vamos a hacer un borde con clara de huevo. ¿Clara de huevo? Uno de los primeros métodos fotográficos fue la albúmina que se hacía con clara de huevo. Albúmina, sí. Que hoy son unas fotos en papel que suelen estar amarillentas. Y acá jugamos un poco con lo que se llama tensión superficial, donde vamos desparramando esta jalea, por llamarla una forma, que es el cordeón, por todo el vidrio, tratando de que no se nos caiga. Esta es la cuba donde se produce la magia. Ah, ahí adentro se pone el vidrio, ¿no? Claro, ahí adentro se pone el vidrio, se sumerge en nitrato. Por último, sumerge el vidrio en una cuba que contiene nitrato de plata, que es el material fotosensible. Y después me manda a pararme en la puerta del boliche, porque yo seré su modelo. Mario, por favor, ¿podés pararte allá al costado de la puerta? ¿Con qué estilo? Cómodo. Ahí está. Deportivo Sport, por favor. Ahí vamos. Bueno. Uno, dos, tres. Y llega el momento de la verdad. No siempre sale. Este es el momento mágico. Este es el momento mágico donde se mezcla la alquimia, la física, la matemática y sobre todo el azar. ¿Vos pensás que en esto es probable que haya una imagen latente? La imagen está ahí. Hay que solamente verla a través de algunos otros químicos. ¿Qué le estás poniendo? Revelador. Mirá cómo viene. ¿Viene la imagen? ¿Viene la imagen, Che? Ocho. Mirá. ¿Magia? Es mágico. Podés hacer 25 años que haces fotos y cada vez que aparece la imagen es mágico. Qué bárbaro. Mirá, ahí estoy parado en la puerta del boliche. En elegante sport. En elegante sport. Sí, sí, sí. ¿Cómo me paro? En elegante sport. ¿Cómo te vas a parar? Qué divertido. Mirá cómo empiezan a ver los detalles de la cortina, los carteles. Y ahora vas a empezar, vos vas a empezar a aparecer en positivo. ¿Te ves? Sí. Yo pensé que ya vieron fantasmas ya, ¿eh? Pero ahora sí, ya está apareciendo. Vos pensá que esta placa, cuando esté colgada en tu casa... Qué loco. Quizás alguien dentro de 170 años diga, ese es Mario Marquich. Mirá vos. Y para decir, este tipo, Mario Marquich, ¿cuántos años vivió? Porque esta foto ¿de cuánto es? Salió redonda, ¿no? Sí. El tiempo es exacto. No siempre sale, ¿no? No, no. Es otra de las características bellas que tiene esta técnica. El azar. Y si lo vemos sobre un fondo negro y la luz... Ah, qué belleza es. Mirá la definición que tiene. Sí. Es espectacular. Por dentro, el almacén boliche de los Lazarte estaba a full. Al parecer hubo picada después de una mesa de truco. Nada que escape a la cotidianeidad de ese aire bucólico de campo que envuelve a estos antiguos almacenes de otro tiempo. Se ven un par de hombres fumando y alargando sus tragos antes del mediodía. La ropa de campo para la venta dispersa sobre los mostradores. Y como en todo boliche de campo que se precie, hay cosas arrumbadas en el patio trasero. Había una vieja camioneta Ford 60 y un pedazo de carrocería indistinguible. Un galpón más atrás y una bandera argentina flameando en el cerco de alambre. Vamos. Hicimos una última foto con los dueños y el propio Henry también posando. Destapá. Uno, dos, tres. Perfecto. Ahí está, ¿no? Esta vez, sí. Bien. Ese es mi libro de fotos. Culperías. Sí. Esto está marcado a fuego. Yo hice la marca infierno para marcarlo a fuego. la mujería. Edgar, esto es lo que yo recargo de estos lugares. Gente que no se conoce y a través de una vuelta de tragos, un apretón de manos, el contar historias de cada uno, anécdotas o, por qué no, historias de luces malas, forman como una amistad repentina. Henry es un andariego que conoce todos los boliches de la provincia de Buenos Aires, más algunos de La Pampa, de Santa Fe, Entre Ríos y hasta Río Negro. Su amor por las pulperías lo llevó de un lado a otro. Yo fui testigo hace unos años de su cruzada rescatando pulperías, atrapando con su ojo clínico y curioso los últimos rastros de esas postas de la civilización como él solía llamarlas. La patria comenzó con las pulperías a medida que los ejércitos iban ganando terreno y armaban los fuertes, lo primero que se armaba fuera del fuertes cuando empezaban a caer pobladores era un despacho de alimentos, ropa, bebidas como son las pulperías. De tanto andar se hizo amigo de los últimos bolicheros de La Pampa. Si antes fotografió a personajes y boliches y pulperías con las mejores cámaras que había en el mercado, ahora vuelve a relevarlas pero con sus pesados, complejos y antiguos equipos de su nueva pasión, el colodión húmedo. Pensar que ahora es tan fácil para cualquiera sacar decenas, centenas de fotos con un simple teléfono celular y acaso que nunca quedarán impresas en papel. Ahora, que eso es lo que se usa, Henry prefiere ir para atrás, prefiere aprender y hacer pruebas, el ensayo y el error y siempre sabiendo que el caprichoso azar puede favorecerlo o todo lo contrario. Vos sos joven pero por eso mismo es extraño el hecho de que te vuelques a procesos fotográficos antiquísimos. ¿Cómo es ese gusto que tomaste por esas cosas tan antiguas? Sobre todo la dificultad, la estética, el que para mí el fotógrafo no es solamente aquel que aprieta el botón de la máquina en automático sino que uno tiene que ser como que el cocinero tiene que hacer todo desde criar las plantas sembrar las plantas de principio a final sí, de principio a final yo creo que el fotógrafo tiene que saber todo el proceso fotográfico hasta armar los cuadros él mismo para preparar la exposición estoy en esa siempre tuve esa idea sí, es una cuestión ya casi artística personal muy personal así que en esto vi que era muy difícil que son más las posibilidades del error que salga bien y muchas veces esos errores hacen que uno se descontracture y diga qué mal que me quedó pero qué bonita que está qué raro es eso es descontracturante en esta vorágine de la sociedad donde te inculcan la perfección es esta que dos más dos es cuatro vos te encontrás con una metodología que como decía Tuzán puede fallar puede fallar sí y generalmente en esa falla se encuentra la belleza uno es tiene que ser fotógrafo compositor de imagen fotometrista entender la luz ver las sombras y entenderlas entender de química que a mí me costó toda la vida tenés que ser matemático para calcular la reciprocidad y después de todo eso tenés que dejarlo sentir y decir a esta foto le voy a dar cuatro segundos ah mirá que es es como un cocinero momento de cocción exacta ni más ni menos ni más ni menos en una galería de arte de Tandil él me mostró los retratos con su técnica que forman parte de una celebrada exposición fotos que él tomó hace una semana o tal vez hace algunos meses pero que parecen sacadas en 1900 o incluso antes de que despuntara el siglo XX claro que para lograr ese efecto antiguo que tienen sus fotografías él tiene que mezclar líquidos como si fuera un hechicero empecé a estudiar diferentes procesos antiguos he hecho daguerrotipos que fue el primer método fotográfico que se presentó en sociedad que lo presentó daguerre el 19 de agosto de 1839 en Francia hice cianotipos hice un taller de colodión húmedo y me volqué por el tema del colodión me gustó mucho me gustó mucho su estética pero sobre todo me gustó la vigencia a través de los años hay colodiones húmedos que se hicieron a partir de 1851 que todavía están vigentes intactos ah claro y si son inalterables decís claro es como que el tiempo hasta ahora no los ha afectado como otros procesos ah mirá vos si el daguerrotipo que es anterior tiene un problema con la oxidación que si no están bien sellados empiezan a oxidarse desde su periferia hacia su interior y cuando se oxidan se pierde la imagen después de la experiencia en el pueblo de De La Canal me llegó a su flamante estudio en Tandil allí preparó varios vidrios a los que humedeció con el colodión ese líquido que parece un barniz y que sirve para obtener las imágenes y entonces tuve el honor de ser su primer modelo de estudio no fue fácil la previa claro luces cortinados hasta un aparato para sostenerme la cabeza que obviamente no se ve en la foto para que salga bien la toma me tuve que quedar firme como rulo de estatua como se supone que se quedaba la gente posando hace más de 100 años atrás y así quedó mi retrato finalmente bueno es lo que hay así en su flamante estudio me confesó que no puede parar de experimentar todo el tiempo es una forma de arte ¿no? también bueno sí lo que sucede es que ya el vidrio por sí solo al ser una foto en un soporte de vidrio con todo este proceso que tiene atrás y toda la historia que tiene atrás y toda la historia que va a tener de acá en adelante por el tema de su conservación y su longevidad ya es una obra de arte la magia de Henry Bonana consiste en muchas cosas en simultáneo él puede tener la elegancia de un mago y la persuasión para que un modelo se quede 30 segundos sin pestañear mirando a ese viejo artefacto que tiene por cámara pero también trabaja como un obrero moviendo pesados equipos de acá para allá y además tiene paciencia de hormiga para llevar adelante ese proceso tedioso y por último se convirtió en químico matemático y yo diría azarista porque como ya dijimos algo puede fallar y la suerte a veces tiene que estar de tu lado pero cuando aparece la imagen gracias a su colodión húmedo es algo inenarrable y pensar que en la antigüedad los alquimistas intentaban algo parecido esos brujos querían transformar el plomo en el preciado oro o a través de pociones llegar a los confines de la filosofía buscando la eternidad para la vida humana Henry modestamente ya ha logrado con su cosa de alquimista lograr la eternidad de la fotografía y con un procedimiento que es tan antiguo como la propia actividad fotográfica que es el tiempo congelado que es la captura de un instante que un retrato refleja el alma de una persona que sirve de prueba que sirve de testimonio ilustrado que nos sorprende nos causa estupor nos revela nos gratifica que es la máquina del tiempo el libro abierto de las ciudades el umbral del pasado que es la realidad en sepia lejana distante pero a la vez que sigue ejerciendo una rara atracción sobre los humanos será que finalmente para usar el lugar común una foto tiene algo de ilusionismo más allá del arte la física y la química que entran en juego por eso cuando uno habla mucho en el mundo de los periodistas nos dicen que una foto vale por mil palabras está en la esquina de fraga y federico lacroce barrio de chacarita y es un bar raro para que a la vez sea un museo de la fotografía pero alejandro simic que me recibe en la puerta es el dueño y también un empedernido coleccionista y las pruebas están a la vista todas las vitrinas los espacios y hasta las mesas están repletas de cámaras una más antigua que la otra él tuvo un curioso ingreso al mundo de las fotos empecé mis primeros pasos aprendiendo fotografía cuando era joven aprendí un poco de los bomberos que hacían fotografías de incendios yo era bombero y iba a los incendios después del incendio para mirar para ver la causa para investigar el incendio iba con un fotógrafo y entonces ahí eso se hace posterior al incendio entonces ahí hice mis primeros pasos aprendiendo de gente grande mucho mayor que yo que eran fotógrafos excelentes muy profesionales y muy de pericias muy avisados de pericias claro y ahí había laboratorio blanco y negro entonces me empezaron a enseñar y así hasta que terminaste siendo fotógrafo hasta que terminé aprendiendo de esos fotógrafos y terminé después de bombero siendo fotógrafo alejandro se hizo de cámaras raras pero sin olvidar a esas maquinolas que hicieron historia por su confiabilidad esta es la leica ¿no? es una leica con el lente colapsible y que bueno es una de las primeras 35 milímetros es una joya de la ingeniería ¿no? por la calidad lo compacto y la época es alemana esta es alemana de la época que estamos hablando ¿no? es una cámara muy es una joya eran las más caras un museo en un bar ni siquiera es necesario consumir algo para entrar a visitarlo todo empezó como una forma de entretenerse cuando en la crisis de 2001 y 2002 pocos parroquianos se acercaban al bar con el tiempo libre y como una manera de atraer clientes recordó su antiguo oficio todo empezó como un hobby primero empezaste como bombero después seguiste como fotógrafo y después seguiste como coleccionista como coleccionista y bolichero a la vez claro yo era bolichero digamos tenía el bar que tenía mesas de pool y cuando empecé en el 2001 a armar una vitrina había muy poca actividad económica en el 2001 entonces para entretenerme me armé la primer vitrina que estaba debajo de la escalera que es la que está actualmente y ahí coloqué las primeras cámaras me iba al mercado de las pulgas que me quedaba muy cerquita a 10 cuadras me quedaba muy acá nomás y entonces empecé así a juntar a juntar cámaras y demás y a colocar esto no está programado está colocada cada vitrina donde había un lugar donde hay un lugar acá de qué medida no le busques un itinerario no hay un itinerario no hay una arquitectura es una cosa informal digamos se fue llenando el museo de cámaras el bar de cámaras sacamos las mesas de pool y bueno cuando ya no había más espacio se nos ocurrió el tema de hacer las mesas de en la mesa colocar cámaras Alejandro recuerda su primera adquisición de aquel tiempo de los primeros pasos yo tuve una primera cámara que me la regaló un tío que era publicista cuando empecé a coleccionar digamos una cámara Kodak de Fueche y esas fueron las primeras cámaras que tuve y el tema era investigar a ver cómo funcionaban una cosa era trabajar con una cámara de 35 milímetros y otra cosa con Fueche que parecen una locomotora parecen la trompa de un ferrocarril claro y aparte a mí me traen reminiscencias también de las plazas ¿no? esos tipos que se metían adentro se escondían bueno eso era todo un laboratorio porque la cámara de plaza que era un cajón adentro tenía las cubetas de revelado y se tapaba el fotógrafo se tapaba con un trapo se envolvía hacía un cuarto oscuro detrás de la cámara porque en un cristal esmerilado enfocaba la imagen de la persona que iba a fotografiar qué cosa loca la fotografía no es una cosa y bueno es el manejo de la luz como yo digo siempre para fotografiar hay que aprender a introducir luz dosificadamente adentro del aparato que es la cámara fotográfica porque antes eso era una virtud ahora con una cámara digital es muy fácil se dispara y hasta se puede trabajar todo en automático pero antes había que ser fotógrafo químico y pintor también porque retocaban la fotografía con pintura con acuarela se coloreaban se coloreaban con acuarela sí él tiene varias linternas mágicas es un aparato enteramente estrafalario que funcionaba como una lámpara de luz y se podría decir que es uno de los antecedentes del cine proyectaba sobre una pared los dibujos que había estampados en una rueda así que son pinturas estas sí y los primeros fotógrafos eran pintores por eso la curiosa linterna mágica tiene grabados dibujos que hacían pintores profesionales muchos de ellos pensando que la pintura iba a desaparecer frente al nuevo invento terminaron pasando de la pintura a la fotografía y al cine para Simic la fotografía es un mundo fascinante a descubrir es un mundo donde uno se mete ahí y se transporta al pasado yo cuando empecé a coleccionar las primeras cámaras o las primeras fotos me ponía una tabla con dos caballetes en el garage de mi casa y venía con cajones llenos de cosas y empezaba como a clasificar pero me iba transportando al pasado me quedaba hasta las 2 o 3 de la mañana hasta cualquier hora mirando fotos y viendo las cámaras fotográficas que esas cámaras habían tenido en su mano un fotógrafo adelante de esas cámaras habían posado personas del año 1900 y era una cosa impresionante la colección comprende más de 20.000 fotos que por cuestiones de espacio se van rotando y exhibiendo en diferentes oportunidades por época o tema pero también tiene cámaras guardadas por falta de espacio y también empezó a acumular aparatos vinculados con el cine será otro museo para más adelante y a vos te tendría que preguntar qué es la fotografía para vos o cómo la sentís o qué son las cámaras fotográficas porque la verdad que no sé qué va primero con vos claro yo comencé aprendiendo fotografía y coleccionando aparatos y a continuación fotografías y lo que pasa que yo veo en la cámara cada cámara que veo me imagino el fotógrafo y me imagino el fotografiado es decir me envuelve el halo que tiene esa cámara claro porque cámaras hablamos del año 1900 1920 y anteriores cámaras de madera que incluso está con la pátina de la mano del fotógrafo de haberla tocada porque no las lustramos para sacarle brillo las dejamos incluso los bronce los dejamos como están porque tiene todo un halo la cámara el principio mío en realidad fue el aparato en sí y la consecuencia fue la imagen lograda con el aparato porque tenemos cámaras de fotógrafos y con esa cámara venían fotos que él tomó con esa cámara es decir está la combinación de los elementos sí y aparte acá bueno se junta toda la gente que le gusta la fotografía ¿no? y acá hay una mezcolanza de gente porque está la gente del barrio que es la que viene habitualmente y están los amantes de la fotografía también porque vienen fotógrafos estudiantes de fotografía vienen los estudiantes vienen como para hacer un paseo didáctico claro de desarrollo del origen después hacemos exposiciones también entonces actuales ¿no es cierto? y a veces de fotografías antiguas hay un mix la cámara estereoscópica son en realidad dos cámaras que sacan fotografías al mismo tiempo cuando uno las ve puede observar la imagen en tres dimensiones son fotos que tienen profundidad de campo y fueron muy populares durante 100 años hasta 1950 otra curiosidad es que este aficionado que fue bombero perito y es dueño del bar es que armó su museo en gran parte gracias a los cartoneros que aparecieron con fuerza por las calles de Buenos Aires allá por 2001 y 2002 ¿jabas te imaginaste que ibas a llegar a tener tantas cámaras fotográficas? no, absolutamente nunca 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 porque a mí me ayudó mucho para conseguir todo esto los cartoneros porque en la época de los cartoneros yo hice un trabajo de fotografía documental de documentar los cartoneros es decir un seguimiento de ellos viajaba en el tren blanco con ellos y demás entonces los fui fotografiando pero a cada uno le daba mi teléfono entonces cada uno de los cartoneros que conseguía cuando encuentres algo llamame y si es muy grande y no lo puedes traer vamos a verlo porque hay cámaras de madera que son muy grandes las cámaras de madera de estudio y así fue que las cosas chiquitas y las fotografías me las traían mirá todos los cartoneros los cartoneros y acá hay un gran porcentaje de cosas traídas por los cartoneros algunas donadas otras compradas fotografías mucho material y las cámaras grandes también datos o por ahí un cartonero va y dice están desarmando una casa era un lugar de fotografía y por qué no venís a ver entonces yo iba y bueno nos encontramos en un lugar iba con el cartonero y me juntaba jamás me imaginé tus informantes son los cartoneros mis informantes ahora no tanto ahora no tanto porque no hay tanto material antes era muy común que la gente tirara las cosas hace 20 años atrás ahora es como que hay una cultura un poco más de la conservación de las antigüedades hay un poco más de información por los distintos mercados de internet que hay una comunicación o la gente ya puede ver un valor de las cosas de referencia antes no había valores de referencia digamos por eso yo también pude comprar y conseguir tantas cosas entre las cosas más curiosas para mí están las camaritas Minox una miniatura muy eficiente que usaron todos los agentes secretos y espías para fotografiar documentos en los tiempos de la guerra fría la Minox dio lugar a relatos novelescos del tipo James Bond pero lo cierto es que si te apresaban con una de ellas con las manos en la masa ese era un pasaporte para despedirte para siempre de este mundo documento secreto espionaje si Alejandro que duda cabe es un firme defensor de las imágenes antiguas y de sus costosos y esforzados procesos hay muchos fotógrafos que están haciendo daguerrotipo ambrotipo placa húmeda colodiones ese tipo de emulsiones y ellos mismos fabricando su propia emulsión con las sales de plata y los distintos elementos químicos como para poder hacerla pero que loco no Alejandro porque el momento en el cual te la pasas sacando selfies miles por minuto miles por minuto que no van nunca a parar al papel y quien sabe van al canasto y en estos tiempos los fotógrafos los amantes de la fotografía rescatan los viejos procedimientos los viejos procedimientos que cosa loca esa lo que pasa es que se disfruta mucho más vosotros chiflados ustedes no, no, no somos tan chiflados un poco sí un poco sí la mayoría un poco sí pero lo que pasa es que se disfruta mucho más sacando una sola toma fotográfica por ejemplo con una cámara de placa encuadrando componiendo incluso hay que marcar con cinta yo marco con cinta de papel donde se va para la persona porque una vez que se pone el foco si se mueve la persona se va de foco olvídate, claro incluso antes yo usaba el soporte de nuca para que no se mueva porque la fotografía duraba más de tres o cuatro segundos lo usé bueno si se movía salía movida bueno entonces eso se disfruta mucho más que con una cámara digital yo trabajo con cámara digital también pero la cámara digital hacemos miles de fotografías y se seleccionan muy pocas y se imprime casi ninguna porque en realidad vamos rumbo a eso va a haber que ver cómo logramos ahora la historia de estos años que no se pierda porque hay pocas fotos impresas cada vez menos las historias familiares porque se sacan fotos familiares del cumpleaños y después va el teléfono y después o se borra o se cambia el teléfono y se pierde la información pero lo que quedó quedó las fotos las de cualquier época son un valioso aporte patrimonial muy necesario para entender procesos sociales históricos políticos y más aún cosas en apariencia tan frívolas como modas tendencias o acontecimientos sociales las fotos hablan así de simple cada vez que vemos fotos antiguas descoloridas a veces apenas distinguibles nos llenamos de perplejidad por eso es bueno charlar con alguien como Abel Alexander un experto para abarcar todo el espectro histórico de la fotografía porque podemos saber que la historia de la fotografía empieza oficialmente en 1839 con la divulgación del primer procedimiento fotográfico el daguerrotipo pero son tantas las dudas a partir de eso que Abel me sorprendió de movida con su primera respuesta Abel ¿dónde están las fotos antiguas de la Argentina? ¿Quién las tiene? Es una muy buena pregunta Mario para serte franco la inmensa mayoría de las fotografías argentinas están en poder de la población ¿de la gente? sí en poder de la población todos nosotros tenemos dos padres cuatro abuelos sí este ocho ocho bisabuelos y esas fotografías se van acumulando se van transmitiendo en la herencia este van cayendo digamos en las nuevas generaciones y se va acumulando una cantidad de fotografías que guardan las familias porque es la historia de esas familias pero aparte nuestra propia historia también exactamente entonces si tuviéramos que tomar a todas las familias argentinas y la damos vuelta así atrás de todo el territorio nacional caerían millones y millones y millones de fotografías que son sorprendentes por las cosas que se descubren claro y así podríamos reconstruir incluso nuestra propia historia por supuesto las fotografías a partir de 1843 en la Argentina que se instalan los primeros agarrotipistas en Buenos Aires la fotografía se volcó fuertemente a el retrato a la iconografía esa fue la variante comercial más importante de los fotógrafos profesionales y la gente posaba frente a la cámara con grandes impedimentos en aquella época porque era muy complicado sabiendo que esa fotografía iba a sobrevivir a esa persona y esa iconografía nacional es maravillosa de hecho la primera iconografía que tiene el país fue la que se realizó entre 1843 y mediados de 1860 a través de los daguerrotipos ah los daguerrotipos claro que son los retratos de los primeros argentinos y cuál es la primera fotografía argentina bueno que está absolutamente documentado es el daguerrotipo de un gobernador federal de dónde de la provincia de Salta llamado Miguel Otero y ahora sí volvemos al principio de todo el daguerrotipo con ese método fueron retratados San Martín en su ancianidad Justo José de Urquiza Manuelita Rosas Mariquita Sánchez de Thompson y un grupo de estancieros irlandeses por ejemplo los daguerrotipos no fueron populares y no fueron populares porque los daguerrotipos era un sistema de retratos que si bien era si bien era inferior a la pintura en costos era digamos un retrato muy caro o sea los daguerrotipos es una retratística para una elite económica o sea militares diplomáticos estancieros un empleado de tienda un capataz no se podía hacer un daguerrotipo era para la clase adinerada era la clase adinerada con el paso de los años todo fue más sencillo y popular al perfeccionar los métodos y bajar los costos se democratiza la imagen y eso no solamente que la gente tiene acceso a estas nuevas fotografías que eran ya sobre papel o sea negativos de vidrio y copias en papel albuminado sino que además lo que sucede es que se multiplican los estudios fotográficos bueno pero hablamos de la ciudad de Buenos Aires bueno la ciudad de Buenos Aires siempre fue la mayor plaza comercial fotográfica del país o sea que la ciudad de Buenos Aires concentraba más estudios fotográficos que todos los estudios fotográficos del resto del país los pioneros en fotografiar a la ciudad de Buenos Aires que era por cierto una gran aldea con aspiraciones de metrópoli fueron dos inmigrantes un italiano y un francés uno de ellos es Benito Panunzi pero anterior a Benito Panunzi hay otro fotógrafo francés Panunzi italiano llamado Esteban Gonet agrimensor y fotógrafo que toma 20 vistas de la ciudad de Buenos Aires y la edita en un álbum en 1864 que se llama Vistas de Buenos Aires había un portugués muy importante llamado José Virginia de Freitas Enrique Junior pero que era conocido por su nombre artístico de Cristiano Junior fotógrafo que había actuado antes en Brasil y luego se afinca en Buenos Aires él toma dos realiza dos álbumes fotográficos en 1876 1877 de la ciudad de Buenos Aires y acompaña estas vistas de la ciudad con unas explicaciones de tipo geográficas e históricas el mejor registro el mejor registro bélico que tenemos es el de la guerra de Paraguay no sabía pensé que Solaviente veía cuadros no, no, no la guerra de Paraguay ha sido documentada fotográficamente por una empresa establecida en Montevideo la casa Bait y compañía la firma Bait pidió permiso a los ejércitos aliados para mandar operadores a los campos de batalla ¿en qué se ve en esas fotos? bueno se ven muchas cosas no escenas de guerra porque era muy complicado hacer esto ellos trabajan con negativos al color de un húmedo tenían que preparar las placas instantes antes de la toma ese es el problema siempre de las vistas tomadas en exteriores o plein air pero se ven los campamentos se ven imágenes muy crudas como los cadáveres paraguayos se ven prisioneros en fin una serie de documentos que la casa Bait llamó la guerra ilustrada y que Cuarterol la volcón en la investigación en realidad hay dos tipos de fotografías de la guerra de Paraguay uno es las fotos tomadas en el frente y las otras que es muy interesante son todos los combatientes de los cuatro ejércitos que van a los estudios fotográficos van a los estudios fotográficos para retratarse porque no sabían si iban a volver vivos una vez vi una foto de Sarmiento muerto me pareció una foto rara pero según Abel era una costumbre cuando surge la fotografía pasan muchas cosas por primera vez la gente maravillada veía que de un aparato apareció una imagen perfecta entonces que sucede cuando una persona se enfermaba de muerte y moría por ejemplo lo natural era llamar a un fotógrafo porque querían tener el rostro la última fotografía del sol querido antes que baje a la tierra la fotografía es muy importante porque nos permite reconstruir parte de la historia argentina perdida y aún de ciudades que ya no existen que desaparecieron veamos por ejemplo lo que pasó con la antigua Mendoza fue una parte de la historia de mi familia mi tatarabolo Adolfo Alexander fue un pionero de la fotografía universal en 1847 tenía un estudio en la ciudad del flautista de Hamel a ocho años del invento y luego por cuestiones familiares se radicó en América del Sur primero en Valparaíso después pasó en Mendoza se casó en Mendoza tienen sus primeros hijos en Mendoza y el gobernador le pide a Alexander tomar fotografías de la ciudad de Mendoza y la campaña él así lo hace pero hay un amigo que está haciendo un relevamiento geológico en Mendoza el gran científico alemán Germán Burmeister que le dice que se vaya de Mendoza porque va a venir un gran terremoto Alexander le hace caso y se va perdón ¿de qué año estaba hablando? en 1850 y 1860 1860 ¿no hubo un gran terremoto en el 61? entonces Alexander se va se instala en Buenos Aires frente al patio del Cabildo en la calle en la calle Victoria en aquel entonces y nueve meses después viene un terremoto que destruye la ciudad completamente tenía razón Burmeister tenía razón Burmeister y cuando fui a investigar este tema me encontré que el fotógrafo que le compró el estudio de Alexander murió bajo las ruinas del estudio ¿y qué pasó con las fotos? las fotos inmediatamente después del terremoto él pone avisos en los diarios de Buenos Aires el nacional la tribuna diciéndole al público de Buenos Aires que tiene las fotos de la ciudad de Mendoza destruida por el terremoto ciudad que desapareció después de 300 años es la única ciudad capital de una provincia que no sabemos cómo fue porque desapareció pero la foto desapareció también la foto la pone en venta y yo hace 35 años que la busco y no la puedo encontrar pero si algún de los televidentes me la llega a encontrar le pago un viaje al Caribe la fotografía tiene algo especial que genera atracción en todo pero por distintas razones por eso es bueno preguntarle a alguien como Abel qué le llama la atención a él que conoce toda la historia y la fotografía es mágica es mágica ¿por qué es mágica? porque tiene que ver con nuestra propia vida y con la vida de nuestros antepasados es el pasado que nos viene y nos golpea a través de estas imágenes cuando hay un desastre natural un incendio o cualquier otro desastre la gente entra a una casa solo para salvar la fotografía no el televisor el televisor se puede volver a comprar pero las imágenes de nuestros abuelos de nuestros bisabuelos eso no quiere rescatar sí porque si no perdemos nuestras raíces hablábamos antes de Mendoza que fue borrada prácticamente por un terremoto y qué pasa con ciudades como La Plata por ejemplo la única del país que nació en un tablero de dibujo y cuya construcción fue documentada fotográficamente por Tomás Bradley el gobernador Dardo Rocha fue quien le hizo el pedido le dice Tomás necesito que documentes la construcción de la ciudad de La Plata desde la piedra fundamental hasta la ciudad funcionando ¿y eso está? eso está está en algunos archivos fotográficos muy importantes se encuentran estos álbumes este es un hito a nivel universal un hito a nivel universal 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 ¿por qué es un hito universal? porque nunca en la historia de la fotografía del mundo se había documentado fotográficamente el nacimiento de una ciudad y no de cualquier ciudad sino de la capital de la provincia de Buenos Aires que es la principal provincia del país ¿y qué pasa con la fotografía ahora que están los celulares y uno saca fotos miles de fotos? bueno eso es toda una controversia nunca en la historia de la humanidad la fotografía es muy bueno este programa porque estamos cumpliendo en todo el mundo el 180 aniversario del invento de la fotografía o sea que este programa coincide con el 180 aniversario del invento mundial de la fotografía o sea 19 de agosto de 1839 nunca en la historia de la humanidad hubo tantas fotografías tomadas por tantas personas y nunca va a quedar tan poco yo no resistí la tentación de preguntarle por esas fotos de la ciudad de otro tiempo del Buenos Aires antiguo del Buenos Aires que ya no existe y me dijo por ejemplo la demolición del templo de San Nicolás que nadie sabe que o sea la inmensa mayoría de la población no sabe que donde están los beliscos en un templo católico que fue demolido y se erigió por el cuarto centenario de la ciudad de Buenos Aires en menos de un año menos de nueve meses se erigió el belisco y antes había el templo de San Nicolás que fue prácticamente creo el único templo demolido en todo Buenos Aires y están las fotos que muestran en forma secuenciada como fue la demolición del templo de San Nicolás me mostraron en Tandil la famosa piedra movediza bueno la piedra movediza que era un fenómeno natural pero que atraía ya muchísimos turistas hacia la época finalmente un día se cayó pero antes de esto había un fotógrafo italiano radicado en Tandil llamado Pedro Momini que tomó muchas fotos de la piedra movediza pero hay una de esas fotos que es icónica porque se ve a un equilibrista de un circo haciendo equilibrio encima del equilibrio de la piedra movediza ¿y había una jirafa cerca del cabildo también? hay cerca sí en una de las celebraciones del carnaval de la ciudad de Buenos Aires la dirección de paseos tomó una fotografía donde se ve una jirafa gigantesca y la gente pasaba por abajo y allí están las fotos para atestiguarlo fotos que atraparon la realidad en un segundo y que quieren vivir para siempre y